¿Cuál es? ¿Cuál es? La gente con la mano arriba, la temática es géneros musicales Dale Ok, yo, y se los damos en el 3, los 2, los 1, los 2 Voy a juzgar que a pesar de que vas a intentar Si contra mí no las justas, vas a alcanzar Habría un género llamado rap Ese género es el género y así generó el trap Y tras lentes, una degeneración de lo que nos enseñaron Que lo que nos preguntó, que se la pizarra contaron Lamentablemente esos géneros se degeneraron ¿Y saben qué género? Estos MCs raros Estos MCs raros, aquí nadie te para bola Parece Balbun y hoy día peleando sola Estás abrazado en el mundo de la mongola Aquí yo campeón, no como en la casa sola Seguimos con rap, tan solo mostrando el trap Cosa que nunca vas a hacer a la hora de improvisar Eres una bitch y es lo que tengo ya que contar Como Becky G, solo sirve pa' trapear Pa' trapear, pero tú nunca has trapeado, tampoco has golpeado Dime en qué género musical ha sonado Se llama señor G, porque los hombres G es un rock and roll Pero tú eres un pop urbanizado, o sea totalmente descartado De generalizado en un género que tú nunca has contado Tú nunca has cantado en la salta con la cumbia colombiana Un género no he encontrado A ver Bad Bunny, que ella perrea sola El reggaetón mueve cinturas El rap mueve neuronas Te voy a explicar que igualmente como persona No funciona el género si ese mismo ovacionas Tú debes generar tu propio género Si no el mismo cambiará de géneros iguales a héteros No lo entiendes loco, te de género ¿Sabes por qué? Porque tú quisieras el cancerbero Pero no lo eres Lamentablemente eso es lo que prefieres Listo 8 por 8 Y solo vamos en 3, 2, 1, tiempo La verdad, que la verdad no rebajo Yo me pongo en trapas y se ganan los bajos Y lo que hablen me importa un carajo Tu nivel en reggaetón siempre se va para abajo Y así te lo digo, la verdad reacciona Tú mueves el culo, no mueves las neuronas Y es lo que te digo y distorsiona Tengo todos los géneros musicales como en la zona Pero tú nunca ganas En realidad hoy dices Tus rimas nunca son sanas Parecen la combinación de La Habana Por lo día yo le gano a la buena o a la mala Se entienden pana Somos del callao, chalaco Siempre bailamos en cana La salsa sea peruana Salsa perucha Pero la salsa se baila con ganas ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! Tengo que haber hecho una réplica en 3, 2, 1 ¡Venga, cabrón! Réplica tripla ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! Y la gente con la mano arriba ¿Dónde está su mano para arriba? ¡Quiero ver la mano arriba! ¡Ok! Y te lo damos en 3, 2, 1 ¿Por qué me ponen contra estos cretinos? Yo agarro con el freestyle Porque yo siempre combino Se llama Córner Ese niño No es largo del tribo Porque no están tus padrinos ¿Qué te pasa, Jairo? ¡Métete conmigo! ¿Por qué te metes con mis jurados O con los amigos? Recuerda que aquí Tienes más otros enemigos Más enemigos Más enemigos Más enemigos Pero tengo más guardados De los desconocidos Tienes razón No hay padrinos No hay padrinos No quiero que se enteren mis vecinos No hay padrinos ¿Por qué dicen que no soy conocido? ¿Por qué no soy pesado? No soy pesado Solo que no me conocen Porque a los grandes no han bajado Oye, Kimmy ¿Qué te pasa, mi amigo? Yo soy Crocker Yo sí sé que tienes padrinos Voy a decirte la verdad, mongolo Como Chester Voy a dejar tus dientes con oro Tus dientes con oro No tenemos todos La misma definición de tesoro Oye, Crocker Eres un mequetrefe Porque esta vez Los tres alumnos te ponen F Y yo una super A Porque esto dice mostrar No ser Super A normal No puedo grabar Se me fue la rima Pero igual la voy a continuar Cuidado que la vas a continuar Dije que la tengas Te falto de más Contra mi No puedes rapear Cuidado con los calinos Que te van a ladrar Última Que te van a ladrar Pero a palabras Yo te voy a adiestrar Tienes razón Eres super A normal Y para lograr A.A.J. Para la escuela superar Tienes razón Para la pareja Jota Que era el amigo de mi Jurado en 3, 2, 1 Pasa señores Pasa señores Pasa señores